Hola, ¿cómo están? Hoy vengo con otra reacción de la película The Conjuring, The Devil Made Me Do It, el tráiler final. Ayer salió, sino que no me sentí súper bien, entonces estoy animado y quiero verlo. Empecemos. Me acepta la existencia de la Devil. ¿Estás bien ahí? Jesús. Creo que he hurtado a alguien. En 1981, Arnie Johnson pled no culpable. We think this family was cursed. Por razón de demonio posesión. No voy a ir a la gran juicio y decir que él fue posesión de demonios. Whatever happened that day, that was not Arnie. Color me your color, darling. Color of your color, child. I know where you're coming from. Coming from. Coming from. Coming from. I know who you are. Lorraine! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? La película sale este viernes. No puedo esperar para verla. Eso es lo que opino. Les voy a dejar el link para el tráiler y díganme qué piensan. Antes de todo el tráiler y díganme qué piensan. No puedo esperar para verla. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien?